MIND THE GAME Aunque yo lo he jugado en emulador En la Super Nintendo Classic Vamos a lo que vamos Me mola mucho esta costumbre que tenía Nintendo De aún utilizando las mismas sagas Que las versiones de portátiles fueran distintas No solo por la parte técnica Sino que tuvieran sus propios mundos Que fueran un poco sus propias subsagas Es decir, tú tienes Super Mario Bros Pues en Game Boy tienes Super Mario Land Tienes unos Zelda, Link Awakening y tal Que son algo distintos Por ejemplo, en Link Awakening no sale Zelda En todo el juego Es como un sueño de Link Que está en otro mundo o algo así Tienes los Donkey Kong Country Pues tienes los Donkey Kong Land Y más allá de un cambio de nombre Suele haber diferencias La perspectiva es muy distinta Entre que la pantalla es cuadradota No tienes ni siquiera cuatro tercios Es bastante cuadradota Tienes muy poco espacio por los lados Y el zoom está muy cerca, digamos O sea, los sprites son enormes Mario aquí es enorme Entonces puedes ver poco lo que tienes delante y detrás Así que juegas distinto Tienes que estar mucho más atento A no ir tan corriendo Y ver poco a poco de cada pantalla A dónde llegar Y además saltas muchísimo Puedes intentar llegar a sitios Que ni siquiera veías al principio Y los enemigos son muy distintos Tienes cosas que yo no había visto En ningún Mario Hormigas Tienes mundos que son una casa Tienes pantallas en el espacio Con una especie de gravedad lunar Este tipo de cosas Es lo que os digo Es muy distinto De los juegos que había en sobremesa Del Super Mario Bros. 3 Del Super Mario World Y a la vez se nota la influencia de estos Puedes coger los objetos Como en Super Mario Land Perdón Como en Super Mario Bros. 3 Y Super Mario World Tienes ciertos objetos propios Pero también tienes ciertas cosas Que a mí me recuerdan al World El mundo El mapa No es un mapa De ir pasando por las casillitas En cierto orden Como en el Super Mario Bros. 3 Sino que es bastante abierto De hecho es más abierto Que cualquiera de sobremesa Se llama las 6 monedas de oro O algo así el juego Y consiste en conseguir esas 6 monedas Y los mundos están abiertos Desde el principio O sea las puedes conseguir Las 6 monedas en cualquier orden Un poco como un Zelda Y una vez que tienes las 6 monedas Pues ya accedes al castillo de Wario También tiene un sistema diferente Para las vidas No se consigue una vida Cada 100 monedas Y las monedas Puedes conseguir un montón Y vas a una especie de tragaperras Y consigues cosas al azar En esa tragaperras Cosa que no se puede recordar A capítulos muy posteriores Pues desde luego Ni en Super Mario World Ni en Super Mario Bros. 3 Ni en lo que estábamos acostumbrados A ese momento Funcionaba así Entonces ya vemos Que tiene sus propias peculiaridades Y que es diferente No es muy largo Como podéis entender Está bastante bien Para ser de portátil No sé que me ha llevado Porque los primeros capítulos Eran más cortos O sea a lo mejor Te puedes pasar un mundo En cuarto de hora Pero algún mundo Se te puede atravesar Y que te cueste media hora Son 6 mundos Pues eso yo que sé 2 horas de juego 2 horas y media 3 Dependiendo también Hay secretos Eso está muy bien Y muy bien conseguido Del Super Mario World Más que nada Bueno realmente existe Desde el primer Mario Bros. El que te escapes Por algún sitio Y llegues a una teoría Y viajes a otro mundo Pero el sacar pantallas secretas De por ahí Me parece más Super Mario World Se ve un poco la influencia De todos y a su vez A la vez Que tiene muchas cosas propias Creo que hay 6 niveles secretos A lo largo del juego Que tienes que buscar Salidas especiales En algunos niveles Llegando a otra puerta distinta A donde sea Y así consigues llegar A esos niveles secretos Me parece un juego Muy entretenido Sobre todo para la capacidad De una Game Boy O sea es que una Game Boy Que es un Z80 La mierda de memoria que tiene No tengo aquí delante Los datos Aunque los tengo por ahí recogidos Pero en serio Entre el tamaño de la pantalla Los 4 tonos de gris Que creo que tiene O no sé si son 4 bits Y entonces tiene como 16 tonos de gris Pero vamos Una mierda La pantalla es irrisoria No sé si es 192 por 180 O algo así De resolución Os lo estoy diciendo de memoria Lleva un 180 Que funciona como a un megahercio Memoria Escasísimo Unos pocos K O sea así todo Estamos hablando De un hardware Super limitado Muy 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 limitado Estamos hablando de un hardware Que da para un reloj de Casio Y poco más Y sin embargo Tenemos corriendo un juego Que funciona bastante bien Tiene scroll En tiempo real Y funciona relativamente bien A veces me marea un poco Si lo juegas a una pantalla Un poco grande Tienes enemigos enormes Tienes a Mario enorme Los tamaños de las pantallas No están nada mal Para ser un juego de portátil Entonces me parece un logro Enorme Porque además se maneja Bastante parecido A los de sobre No es exactamente igual No tiene ese toque Del Super Mario World Pero se maneja bastante bien Y me hace pensar Que hay más evolución A nivel de diseño De videojuegos De aprender Cómo debería ser Un juego de plataformas Qué cosas debería tener Qué es lo que mola Que no tanto técnicamente Que la Game Boy Es un churro Es verdad que tiene la pantalla Algo más pequeña Que yo que sé Que si lo intentásemos hacer En un Commodore 64 Un Spectrum Pero este juego Estoy seguro Que se podría aportar A cualquiera de los Ordenadores clásicos De 8 bits Menos yo que sé A lo mejor A un Atari 2600 Es mucho pasarse Porque era todavía Más limitada Pero cualquiera De los ordenadores Típicos del Spectrum El Amstrad De Commodore 64 Un MSX Bueno un MSX Tiene mucho mejor equipo Que esto Se debería ver Igual o mejor Y no hay tantos juegos Tan guays Plataformas con un scroll Con un manejo súper guay Suelen ser más tipo Depende del ordenador Estoy juntando todos Como que fuera uno solo Pero a lo mismo Lo que os viene a la cabeza Son cosas tipo Por pantallas fijas Sin scroll Como Maniac Miner Y este tipo de cosas Entonces La evolución No es tanto técnica Porque la Game Boy Es una mierda Y mirad lo que se podía hacer Una vez que aprendes A hacer juegos Que dominas técnicamente La consola y todo Es una pasada Luego vamos a hablar En concreto De esta versión De X Y la verdad es que Está muy bien Te permite jugar con Luigi Y tiene un manejo distinto Tienes todo coloreado Súper guay Tienes cosas que han cambiado Como ahora ya tienes color Por ejemplo Antes las vidas eran un corazón Para no confundirlas Con la seta Ahora ya puedes tener Seta roja Y seta verde Ya no las confundes Porque las pueden poner Más parecidos A las de sobremesa Han tomado cierto tipo De decisiones De ese tipo Pero también hay otras Que me han gustado menos Por ejemplo He visto que La versión Que si tú la metes Para jugarla En una Game Boy Color Se inventa cuatro colores Y hay unas cosillas Por ejemplo Hay unos bloques Que si los pisas Enciendes una trampa Y esos bloques Cuando los has pisado Saltan en un color Muy vivo Te das cuenta Que lo has pisado Y que es ese problema En esta versión De X Brillan un poco Pero brillan En un tono más parecido Al color normal Que tenía ese bloque Entonces a lo mejor Te lo puedes pasar Sin darte cuenta Que el problema Es que estás pisando ahí Y que eso está accionando algo Pero no salta tanto a la vista Entonces algunas cosas De ese tipo Son bueno Cuestionables Pero son una minoría He podido encontrar Dos o tres En todo el juego Que en un sitio En concreto Me ha llamado la atención Algo de Es todo lo mismo Me gusta menos En general Es una pedazo de versión Un parche De estos Fan Que es de putísima madre Que mejora bastante el juego Y lo hace mucho más jugable Pero la verdad es que Jugar a juegos En blanco y negro Hoy en día Así porque sí Que no sea Quiero decir Está el Return of the Braden Que es en blanco y negro Porque lo han querido hacer así O Limbo Pero no me refiero a eso Sino juegos Que tenían esa limitación técnica Y que hacían todo lo posible Para apañarlos Pero joder Cuesta Ya si lo juegas A un emulador Que te lo ponen verde y negro Como la originalmente Pues la hostia Así que nada Bastante recomendable Si no tenéis jugados El Super Mario World El Super Mario Bros 3 Pues mira Ahí danos buenos Pero si tenéis cierta nostalgia A lo que sea A mí me parece una muy buena manera De revisitar este juego Y a veces merece la pena también Como curiosidad Para ver Qué se podía hacer En las primeras portátiles Con cartuchos intercambiables Sideways y tal Con las de primera generación En ese sentido Porque a mí me parece espectacular Las cosas que inventaron Hay juegos de la primera Game Boy Antes de que llegasen los Pokémon Y toda esa locura Pero de la primera Game Boy Hay algunos juegazos El Super Mario Land 2 El Return of Samus El Metroid 2 Algunos juegazos ahí Portados De otros sistemas Isométricos Y de todo Que es la hostia Y entre otros también Pues el Zelda Que hay para ahí Que algún día lo jugaremos Seguramente ya la versión Coloreada Para el Game Boy Color Que además tiene una mazmorrada Entera Pero que juegos de Game Boy La hostia Los Oracle of Seasons Ya son de color Pero los hemos jugado en el canal Y de los Zeldas Que más me han gustado En fin Me parece increíble Que muchas veces Con sistemas tan limitados Consigan hacer juegazos Tan grandes El Super Mario Land 2 No voy a decir Que es un juegazo Pero por ejemplo El Zelda Me parece un juegazo Al nivel de Prácticamente cualquier otro Juego de la saga Tiene más limitaciones Pero también tiene Otras cosas super guays En eso que hemos hablado Al principio Para cerrar en círculo De que los juegos Que son de la misma saga Pero que salen para portátiles Tienen sus propias peculiaridades Que hace que mole jugarlos Porque no es como jugar A una versión más limitada De otros Sino que tiene su propia personalidad Y eso es con lo que me quedo De este Super Mario Land 2 DX Seguiremos con muchas más opiniones A ver que juegos Se nos ocurre jugar ahora Creo que después de este Va a tocar Ah bueno Después de este sí que lo sabemos Toca el Crash Bandicoot 3 Que tenemos pendiente ese De la trilogía Del Insane Trilogy Así que nada Ahí os espero Y nos vemos en Mind the Game Hasta pronto Y ahora es bastante abierto Una vez que hemos quitado Este principio Bueno Este mundo tan abierto Es del Super Mario World Mucho más abierto Que el Mario Bros 3 Echamos a correr Y Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para la derecha Y aquí creo que Como una puerta Vamos arriba Y aquí creo que el Mario Bros 3 Y aquí creo que el Mario Bros 3